Siento, Siento Poblados Hoy te conocí, como no pensé que te iba a encontrar Fue la primera vez que me enamoré, no lo pude evitar Al verte sonreír, tu forma de mirar, vi tu manera de hablar Me hiciste muy feliz y ahí yo comprendí que te pensaba yo amar Tú con tu boquita, tú eres la más linda, como tú no hay otra igual No sé cómo decirte, ya me sé muriendo por poderte besar Siento, Siento Poblados Hoy te conocí, como no pensé que te iba a encontrar Fue la primera vez que me enamoré, no lo pude evitar Al verte sonreír, tu forma de mirar, vi tu manera de hablar Me hiciste muy feliz y ahí yo comprendí que te pensaba yo amar Tú con tu boquita, tú eres la más linda, como tú no hay otra igual No sé cómo decirte, ya me estoy muriendo por poderte besar Y yo estoy feliz Tú con tu boquita, tú eres la más linda, como tú no hay otra igual Y yo estoy feliz Y yo estoy feliz Siento, siento, te vio